¡Arriba Paraguay! ¡Arriba Teneré Lloré! Y así se comienza un buen domingo ahora Yo soy un salto guaireño y lo digo con orgullo Soy de esta ciudad grandiosa, tierra que me vio nacer De gente trabajadora, generosa y venturosa De valiente guerrero paraguayo Tete ¡Ay! ¡San Fernandito! Mi ciudad querida, te canto con el corazón Me llevo a mis sentimientos donde quiera que yo voy Mi tierra bendecida, pujante de un gran futuro Ciudad acogedora que recibe con gran amor Mi salto del Guairá Mi salto del Guairá, tierra a orillas del Paraná Es mi sencilla tierra, amor de mis amores Aquí no hay diferencia, todos somos como hermanos Por eso he llamado la ciudad de la amistad Mi salto del Guairá, tierra a orillas del Paraná La ciudad de la amistad No hay diferencia, todos somos como hermanos Aquí no hay diferencia, todos somos como hermanos Gracias.